... Cambiando de tema, esta mañana se realizaron allanamientos en varios municipios en busca de personas vinculadas al presunto narcotraficante Juan Chamalé. Un subcomisario policial ya fue detenido. Carlos Andrino nos amplía detalles a través de nuestra unidad móvil. Carlos, muy buenas tardes, adelante. Gracias, Eli. Muy buenas tardes. Información importante. Quiero comentarles de que esta mañana autoridades antinarcóticas de la Policía Nacional Civil, juntamente con fiscales del Ministerio Público y Ejército de Guatemala, efectuó un total de 23 allanamientos en el departamento de San Marcos y Retauleu. Esto con el objetivo de capturar a integrantes de una estructura de narcotráfico que opera en esta región del país, la cual en su momento era dirigida por Juan Ortiz, conocido como Chamalé. Como resultado de las diligencias practicadas esta mañana por autoridades, se capturan a cuatro personas, dentro de ellas una mujer, identificados plenamente como Priscila Mazariegos Echeverría, Juan Luis Ortiz, Juan Carlos Cruz Ovalle y Roberto Estuardo Vega. Este último en mención, un subcomisario de la Policía Nacional Civil, implicado entonces en el narcotráfico en la región suroccidental del país. Por tal razón, las autoridades efectuó las diligencias correspondientes en este lugar, logrando como resultado estas capturas, aún continúan las mismas para capturar a más personas implicadas en el narcotráfico. ¿Quién es Juan Ortiz Chamalé? Juan Ortiz Chamalé está sindicado de ser el capo del narcotráfico en la costa sur, quien según autoridades estadounidenses ha transportado toneladas de cocaína hacia aquel país del norte. A autoridades también los indican de tráfico de drogas y de armas de fuego. Por tal razón, él tiene también pendiente una orden de extradición a los Estados Unidos. Juan Ortiz Chamalé fue capturado el pasado 30 de marzo de 2011, durante un operativo realizado en Catenango. Quiero comentarles que con respecto a las diligencias practicadas este día por autoridades, se especulaba que al filo del mediodía de este día, serían trasladados los cuatro capturados vía aérea hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca. Sin embargo, en este momento no se ha confirmado y según fuentes de la Policía Nacional Civil, es de que esas cuatro personas podían ser enviadas vía aérea en horas de la tarde, noche de este día. Así que estaremos pendientes de dar más detalles con respecto a la captura de estas personas, como indicaba, durante 23 allanamientos realizados en San Marcos y Retableo. Repitiendo los nombres nuevamente, Priscila Mazariegos Echeverría, Juan Carlos Luis Ortiz, así como Juan Carlos Cruz Ovalle y Roberto Estuardo Vega, quien es un subcomisario de la Policía Nacional Civil. Él dice mi reporte. Buenas tardes. Retorno contigo al estudio principal. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Son cuatro las personas capturadas entonces. Nosotros se le daremos seguimiento a esta noticia y se la estaremos trasladando en nuestra tercera emisión de Noticiente.